Hola amigos, bienvenidos a Tutoriales Gerberín. El día de hoy te hablaremos de una de las emblemáticas actrices de la época de oro, famosa por su porte y extraordinaria belleza. Elsa Aguirre, cuyo nombre completo es Elsa Irma Aguirre Juárez, es una destacada actriz mexicana que dejó una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Nació el 25 de septiembre de 1930 en Chihuahua, México. Actualmente está retirada de la actuación y vive en Cuernavaca, Morelos, tiene 92 años. Uno de sus secretos para mantenerse en buen estado físico ha sido la dieta vegetariana y la práctica de yoga, disciplina que lleva más de 40 años ejerciendo. A lo largo de su carrera, se convirtió en una de las divas de la época de oro del cine mexicano, dejando un legado de talento y carisma. A temprana edad, Elsa Aguirre mostró un gran interés y habilidad por la actuación. Participó en obras de teatro escolares, donde destacó por su talento innato y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Su amor por el arte dramático la llevó a buscar oportunidades en la industria cinematográfica. Uno de los primeros papeles protagónicos que le fue propuesto fue en el filme El Ladrón, del cual Elsa lo aceptó como a cualquier otra película prometedora, pero obtuvo algo más, pues conoció a su primer amor de cine. Elsa compartió créditos en El Ladrón con el argentino Luis Andrini, quien durante su corto paso por el cine mexicano, logró cautivar a su compañera. La actriz compartió que antes no había sentido tal química y atracción por una estrella de cine, como lo hizo con Sandrini, quien no hizo algo especial por conquistarla, sino simplemente compartir horas con ella. Yo vine a Acapulco a ver si logro pescar a una sirena que me cae de cabeza, no me dejo. Del segundo compañero del que Elsa se enamoró, según confirmó en la misma entrevista, fue Pedro Infante, a quien conoció durante el rodaje de Cuidado con el Amor. Pero mire, me gustó mucho Luis Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete, Miguel Torruco, que yo me acuerdo, ¿no? Aguirre fue una gran admiradora del ídolo de Guamuchil, por lo que grabar con él una película era un sueño hecho realidad. Bueno, ahora va a trabajar usted con Pedro Infante, bueno, Pedro Infante, ok. Entonces de repente aparece Pedro Infante, ¡puf! ¡Dale! La protagonista de la cinta se fue enamorando del sinaloense y, por primera vez, sus sentimientos fueron correspondidos, ya que Pedro no perdió la oportunidad para cortejar a su compañera. Ah, no, ahí fue una atracción. ¡Dimpazo el Pedro Infante! ¡Dimpazo! Una de las anécdotas más populares de los intentos de Infante por conquistar a Elsa fue cuando él se adentró a su camerino, le regaló un peluche y le robó un beso. Y nada, que me planta el beso. En la boca. ¿A claro? Su belleza y talento llamaron la atención de los espectadores y la industria cinematográfica, abriéndole las puertas así a proyectos más importantes. Hola, contigo quisiera estar. A lo largo de su carrera, Elsa Aguirre demostró una versatilidad impresionante. Pudo interpretar diversos géneros cinematográficos, desde dramas pasionales hasta comedias románticas y películas musicales. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y su carisma en pantalla la convirtieron en una actriz muy querida y respetada por el público. En 1962 hizo su debut en televisión cuando participó en una serie titulada Las Momias de Guanajuato. En 1968 apareció en la serie Leyendas de México. Algunos de sus trabajos más recordados dentro de la televisión incluyen las telenovelas Lo Blanco y Lo Negro 1989, Acapulco, Cuerpo y Alma 1995, Mujeres Engañadas 1999 y Lo que es el Amor 2001. Síguenos para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos.